¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Costa Rica, noticias de este viernes 29 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez. Les recordamos de inmediato nuestras redes sociales para que usted también sea parte de nosotros. En Facebook nos encuentra como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como arroa Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Me publicó la lista de útiles oficiales en los que se incluye el uniforme completo para este nuevo curso lectivo. Sin embargo, no llevarlo completo no será razón para impedir el ingreso a clases. Ministerio de Cultura anunció este jueves los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2020. El trabajo Maleteros del Oro, realizado por Costa Rica Noticias, ganó el Premio Nacional de Periodismo Pigo Víquez. Un pago igualitario y justo, una realidad que está lejos para las mujeres en el deporte. A pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares, hombres, recibe un pago desigual. Casi dos millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus. El Ministerio de Educación Pública publicó la lista de útiles oficiales en las que se incluye el uniforme completo para este nuevo curso lectivo. Eso sí, aclara que no llevarlo completo no será razón para impedir el ingreso a clases. El Ministerio de Educación Pública oficializó la lista de útiles y materiales sugeridos para el curso lectivo 2021, en la que se incluye el uso del uniforme completo entre los materiales. Pese a ello, el MEV aclara que de no llevar el uniforme en su totalidad en los primeros días del curso lectivo, no será impedimento para ingresar a clases presenciales. Las familias pueden justificar la utilización no completa del uniforme oficial ante los centros educativos, dadas las condiciones socioeconómicas y la situación que está viviendo el país. Ninguno de estos elementos puede ser una condición que limite el interés superior de la persona estudiante y su derecho a la educación. Además, su oficina de prensa enfatizó en que la idea es dar flexibilidad a las familias afectadas económicamente por la pandemia para que poco a poco adquieran el uniforme completo. La lista de materiales es muy similar a otros cursos lectivos, con la diferencia de que estos incluyen portafolios y hojas blancas para el desarrollo de las guías de trabajo autónomo en casa. El Ministerio de Educación hizo énfasis en la reutilización del material para reaprovechar útiles del año anterior. Los materiales utilizados responden a los programas curriculares para el 2021 y se estima serán necesarios tanto en trabajos en casa como en los días de presencialidad. Es muy importante también recalcar el uso de la mascarilla de las personas estudiantes como parte de la vestimenta y del uso del uniforme para este ciclo lectivo y como un requisito fundamental para el ingreso y la estadía en el centro escolar. La lista de en todos los niveles fue sugerida por el equipo experto de todas las asignaturas de la dirección curricular del MEP. Las clases presenciales en el sistema de educación público iniciarán el próximo 8 de febrero. El 90% de las muertes asociadas a la COVID-19 si fueron ocasionados por esta enfermedad y no por otros padecimientos de los fallecidos. La Comisión de Mortalidad COVID-19 a la fecha ha estudiado 464 casos de los cuales se determinó que 418 fallecieron por COVID-19, 45 con antecedentes recientes de enfermedad coronavirus, un caso determinado y cuatro pendientes de valoración con patología forense y centros médicos. La Comisión tiene como objetivo estudiar cada uno de los fallecimientos relacionados con la enfermedad con el fin de determinar si la persona falleció por COVID-19 o con antecedentes de COVID-19. A la fecha llevan analizados 464 casos de los cuales 418 fallecieron por COVID-19. Esto representa el 90%. De estos, 253 eran hombres y 165 mujeres. Además, 45 casos con antecedentes recientes de la enfermedad, un caso catalogado como indeterminado y cuatro pendientes de valoración por patología forense y centros médicos. De esta forma, se mantiene el porcentaje que se ha indicado en otros cortes con 90% de los casos que efectivamente fallecieron por esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud, dentro de las defunciones por COVID-19 analizadas, según comorbilidades reportadas de las personas fallecidas, se encontró en un 67% hipertensión arterial, antecedentes de tabaquismo en un 50%, 40% tenían diabetes mellitus, un 31% obesidad, un 22% presentaban alguna cardiopatía y un 17% tenían enfermedad renal crónica. Al 27 de enero del 2021, el Ministerio de Salud ha reportado 2.584 personas fallecidas por o con coronavirus. El Ministerio de Cultura anunció este jueves los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2020, el trabajo Maleteros del Oro, realizado por Costa Rica Noticias, ganó el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez. Por Maleteros de Oro, serie de cinco reportajes televisivos sobre explotación, extracción, comercio y salida del país del oro en lingotes, emitidos entre el 24 de agosto y el 10 de septiembre del 2020 en los noticieros del Canal 13, que con el adecuado balance informativo y apto para las diferentes audiencias, presentan los hechos noticiosos de la minería ilegal como componente ecosistémico al que se asocian la impunidad, la salud pública, la tala indiscriminada, la legitimación de capitales, el tráfico de personas y armas, la contaminación por mercurio y el daño ambiental transfronterizo. Se otorga el Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo 2020 al medio Noticias del SINART. Este fue parte del anuncio que dio el Ministerio de Cultura este jueves de cara a la entrega de los Premios Nacionales de la Cultura 2020. La transmisión se realizó de manera virtual desde el foyer del Trato Nacional de Costa Rica y contó con la presencia de Silví Durán, ministra de Cultura, y de Loida Pretis, viceministra de la cartera. Con estos premios, la propia comunidad artística, intelectual, cultural del país, a través de los jurados, eleva a la sociedad costarricense, a nuestro estado, el reconocimiento a los mejores trabajos del último periodo, del último año, pero también a trayectorias de vida de personas muy destacadas. Pues desde el Ministerio nos sentimos muy honrados de este proceso y felicitamos a cada una de las personas que resultaron ganadoras. También se premió a las Artes Visuales, Audiovisuales, Danza, Música, Teatro, Literatura, Investigación Cultural, Gestión y Promoción Cultural y Comunicación Cultural. El Premio Nacional de Cultura Magón 2020 se le otorgó al artista Juan Luis Rodríguez Ibaja, mientras que el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial, Emilia Prieto Tugores 2020, se concedió a la Asociación Promuseo Casa del Bollero de Venecia de San Carlos. Porque se le considera uno de los últimos bastiones de prominentes artistas de una generación que gestó la contemporaneidad e introdujo el conceptualismo en el arte costarricense. Además, porque sus muestras en espacios nacionales, como el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, los museos del Banco Central, han sido objeto de reconocimientos, tal como el Premio Aquileo J. Echeverría, se le otorga el Premio Nacional de Cultura Magón 2020 al artista Juan Luis Rodríguez Ibaja. Los Premios Nacionales de Cultura son otorgados por el Estado costarricense para reconocer la trayectoria de trabajo, esfuerzo, tenacidad y excelencia a la que han llegado personas, grupos artísticos, intérpretes populares, investigadores y organizaciones de base comunal en diferentes disciplinas artístico-culturales. El presidente del Congreso, Eduardo Krushan, descartó estar en contra de la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante los diputados de la Comisión que investiga el caso de la UPAD. Luego de descartar que la comparecencia del presidente Carlos Alvarado se pueda realizar en el plenario, el presidente del Congreso, Eduardo Krushan, aclaró que su intención no fue oponerse a que el mandatario dé las explicaciones del caso UPAD ante los diputados que integran la Comisión Investigadora. Totalmente falso que no quiero que venga al Congreso. El presidente tiene que venir. El lunes anterior, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un criterio en el que señaló que hacer la comparecencia del presidente en el plenario podría ser inconstitucional debido a que excede la lógica parlamentaria, por lo que se acordó buscar otro espacio dentro del nuevo edificio para que la Comisión pueda sesionar ese día con la participación del mandatario. Sugerí como alternativa que se realice en una de las comisiones plenas o en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, los cuales se ubican dentro de la Asamblea Legislativa y que son espacios amplios y adecuados para esta comparecencia. Carlos Alvarado deberá comparecer el próximo 10 de febrero y en los próximos días la Comisión Investigadora definirá si la misma se hará en el Salón de Expresidentes o en alguna de las comisiones plenas. El paso a desnivel en la Rotonda de Guadalupe se encuentra en la etapa final de construcción con un 80% de avance. La obra estará lista para finales de marzo de este año, según las autoridades del MOP. El paso a desnivel que se desarrolla en la Rotonda de Guadalupe tiene un avance del 80%. Las obras estarán listas a finales de marzo, según indicaron las autoridades tras una inspección este jueves por la mañana. La obra contará con cuatro carriles, dos por sentido, que permitirán desplazarse de manera fluida por la circunvalación. Bueno, sentimos una enorme satisfacción del avance de estos trabajos. Como se ha dicho, ya están en un 80% y nos llevan a esperar que esta magnífica obra se ponga en funcionamiento a finales del mes de marzo. Y las obras continúan, los proyectos continúan. Aún en medio de las dificultades de la pandemia, de los problemas fiscales del país, estamos haciendo un enorme esfuerzo por darle continuidad a todos los trabajos programados. Dicho proceso de construcción ha implicado la extranción de 65.000 metros cúbicos de tierra y la colocación de 884 pilotes que dan soporte a las paredes. Las obras que contemplan una rotonda y un paso a desnivel tienen una longitud de 790 metros y una inversión total de 19,5 millones de dólares, con el financiamiento proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La empresa constructora es Puentes y Calzadas, grupo de empresas, y el arranque de las obras se dio a partir de enero del año anterior. El plazo establecido en ese momento para finalizar la obra fue de 14 meses. Esta obra forma parte de un proyecto integral de tres pasos a desnivel en la carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, en la Rotonda de la Bandera y la Intersección de Guadalupe. Entre las autoridades que participaron este jueves de la inspección destaca el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Manta. También asistieron autoridades del CONAVI, del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica y del programa de UNOPS en el país. Por segunda semana consecutiva y esta vez con mayor fuerza, la pandemia está retrocediendo en Costa Rica. Así lo evidencian los datos de Ronald Evans, epidemiólogo y coordinador de la Unidad de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. El experto señala que todavía es muy temprano para asegurar que esa será la tendencia dominante que tendremos en los próximos días. Y menos procedente echar las campanas al viento en señal del triunfo. Según los datos, el número de nuevos casos decreció en un 36,6% al registrar un promedio diario de 657 pacientes al día, 241 enfermos menos que la semana antepasada. De esta forma, la tasa de incidencia pasó de 175,5 a 128,2 por cada millón de habitantes. Las tres provincias que alcanzaron los principales decesos son Cartago con un 38,6%, San José con 31,1% y Heredia con 30,3%. También el índice de reproducción básico pasó de un 0,89 a 0,81, la cifra más baja desde octubre del 2020, lo que quiere decir que 100 personas enfermas solo contagian a 81 personas. Sindicatos, Defensoría y Diputados piden cuentas a la Caja Costarricense del Seguro Social ante la vacunación de personal de salud que no está en la primera línea de atención, como es el caso de los administrativos y quienes se encuentran en teletrabajo. A pesar de la suspensión temporal de la entrega de vacunas por parte de Pfizer a Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con la aplicación de la segunda dosis para completar esquemas en el primer grupo de vacunación. No obstante, en el proceso ha habido algunos casos en donde se ha puesto la vacuna a personas que no están en la primera línea de riesgo. Por esta razón, varios sectores le piden explicaciones a la Caja y al Ministerio de Salud. Por ejemplo, la Unión Médica Nacional pidió excluir de manera inmediata del proceso primario de vacunación a funcionarios administrativos que no tienen contacto directo con pacientes de cualquiera de las instituciones citadas en el primer grupo prioritario de vacunación. Estamos claros y de acuerdo en que aquellos trabajadores de la salud que están en la trinchera defendiendo a los costarricenses contra el COVID-19 deben ser prioritarios. De igual manera, aquellos pacientes con factores de riesgo deben ser prioritarios. No puede ser posible que algunos administrativos que no están en contacto con ningún paciente con COVID-19 se prioricen y se desvacuen. Vamos a estar vigilantes y creemos que la Caja y el Ministerio deben estar vigilantes para que esto se cumpla a cabalidad. Además, Román Macaya deberá rendir cuentas ante los diputados de la Comisión Especial de la Caja sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. Los legisladores aprobaron una moción para que el jerarca comparezca por este proceso y la fecha de audiencia se definirá en los próximos días. Consideramos importante en la Comisión que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la Caja y por investigar casos relacionados con la misma, llamar a comparecer al señor Román Macaya y al ministro Daniel Salas. Creemos que es de suma relevancia que ellos vengan y nos den cuenta de cuál es el mecanismo o cuál es el camino que van a seguir con la aplicación de estas vacunas, cuánto tiempo tardarán las nuevas vacunas en llegar y cómo se estarán administrando los recursos ya aprobados. Consideramos relevante que ellos brindan esa cuenta ante esta comisión. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes también pidió cuentas a la institución sobre la supuesta vacunación a funcionarios de salud que se encuentran realizando teletrabajo. Para la Defensora, por la naturaleza de sus funciones, no es necesario aplicar la inmunización y debe cedérsele el espacio a personas con mayor vulnerabilidad. Ante esta última solicitud, la Caja del Seguro Social junto al Ministerio de Salud pidió al ente defensor tiempo hasta el 29 de enero para elaborar una respuesta única entre las entidades. Hoy en nuestra esperada sección de Animales en Libertad le presentamos a un ave que llama la atención por sus patas azules. Hoy les presentamos al piquero de patas azules. Esta ave habita las costas existentes entre Perú y el Golfo de California, además de las Islas Galápagos. Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución biológica por selección natural, se maravilló con esta especie y la estudió extensamente durante su viaje a la Isla Galápagos. Es un ave marina de gran tamaño, mide entre 80 y 90 centímetros de longitud total. Su característica más vistosa y distintiva son sus patas palmeadas de color azul brillante, las cuales juegan un papel muy importante en su cortejo. El macho muestra sus patas a la hembra durante el ritual, ya que es uno de los caracteres que ella toma en cuenta cuando elige su pareja. El color de las patas se debe a la acumulación de carotenoides que obtiene a partir de su dieta y es utilizado como estrategia de reproducción. Tanto la hembra como el macho prefieren a los que tienen las patas más brillantes a pesar de ser una especie monógama. Su nombre en inglés, bobby, proviene de la palabra bobo, debido a la gran torpeza de esta ave en tierra. Sin embargo, en el aire se muestra fuerte y ágil y a menudo se le observa buscando alimento en grupos de hasta 200 individuos. Los piqueros de patas azules son excelentes cazadores. Avistan a su presa mientras vuelan y para capturarlas se lanzan de cabeza al océano desde una altura de hasta 30 metros. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Casi dos millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga. Hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. ¡Somos el Banco de Costa Rica! Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunchido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13. Costa Rica Televisión. Bunchido, una historia por el mes de la ciudad. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tocán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, háganlos en los puntos Tocán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisúpers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tocán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tocán fácil, rápido y sin aglomeraciones. ¡Somos el Banco de Costa Rica! Continuamos con el repaso de las últimas 24 horas aquí en Costa Rica Noticias. Un pago igualitario y justo. Una realidad que está lejos para las mujeres en el deporte. A pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares hombres. Reciben un pago muy desigual. Dichas diferencias salariales superan los miles y millones. Así lo evidencia un trabajo de la periodista Julieta Cambronero. Para igual trabajo, igual remuneración. Esa afirmación está lejos de la realidad para las mujeres deportistas de nuestro país. Así lo constató Costa Rica Noticias mediante consultas a deportistas, dirigentes de boxeo y fútbol. Por ejemplo, la boxeadora costarricense Yocasta Valle, campeona del mundo de las 105 libras por la Federación Internacional de Boxeo, defenderá su título el próximo 30 de enero por una bolsa o premio de 8.000 dólares, poco más de 4 millones de colones. Si un hombre peleara por ese título de la FIP en la misma categoría, la bolsa sería de 25.000 dólares, unos 15 millones de colones, una diferencia de 17.000 dólares, es decir, 11 millones de colones por encima de lo que se jugará Yocasta. Cabe aclarar que esa bolsa o premio no será el monto que se pagará a la tica. Ella ganará solo lo que se recaude de la venta de etiquetes. En esta ocasión, debido a la pandemia, será una venta en línea. Cada etiquete tiene un valor de 5.000 colones. Si yo no hago la diferencia, yo voy a hacer, no rompo esa brecha, pero yo sé que mi hermana que está atrás mío en el boxeo. Tu hermana entrena también. Sí, que tiene 16 años, las futuras generaciones puedan sentirlo, porque todo es poco a poco y yo creo en Costa Rica. Estas diferencias salariales de miles y millones de colones también se dan en otros deportes practicados por mujeres, como el fútbol. Las jugadoras que participan del Campeonato Femenino de Primera División en nuestro país reciben entre 100.000 y 500.000 colones como máximo por mes, según detallaron las propias jugadoras. En el caso de los futbolistas varones, se consultó a varios clubes, pero no dieron el dato alegando confidencialidad. No obstante, de forma extraoficial se conoce que un jugador de Primera División, por ejemplo, como Johan Venegas, recientemente fichado por el afuelense, a finales del 2017, recibió una oferta del Zapriza por 15.000 dólares mensuales, con escasa y carro, según informaron medios de comunicación en ese entonces. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, pocas veces median contratos y lo común es que se establezcan convenios con las jugadoras para brindarles una ayuda económica, para alimentación o bien una beca académica. En el rango va entre los 100.000 colones a los 500.000 colones. A veces es menos y se compensa con becas académicas. Entonces, todo va dependiendo de la comunicación que tenga la jugadora con el club. En el 2015, que yo lo viví, podemos estar hablando que hay diferencias entre miles y millones de colones, dependiendo de con quién comparemos el contrato, ¿verdad? A diferencia del masculino, en el femenino no existen contratos profesionales, o al menos como te lo externaba en el 2015, nosotros no teníamos contratos laborales con las jugadoras porque no vivían de esto, ¿verdad? En el caso del fútbol femenino, al ser una liga amateur, no profesional, y que los ingresos por patrocinio sean menores comparados con los de la división masculina, son parte de los argumentos que justifican la desigualdad salarial, según las instituciones deportivas. Si hay que estar claros en que los ingresos que se reciben por patrocinar, digamos, la camisa de fútbol femenino todavía están bastante distantes de los ingresos que se reciben por patrocinar la camisa del fútbol masculino. Pero lo que, vuelvo a lo que le decía, prefiero ver el vaso medio lleno en el sentido de que hemos logrado avances importantes. Ya hay empresas que están aportando dinero, aportando recursos para aparecer en los uniformes del equipo femenino, y eso sin duda alguna genera recursos importantes que permiten, digamos, trasladar en beneficios a las jugadoras. Por su parte, en el deporte del cuadrilátero, según la Asociación Costarricense de Boxeo, los promotores o representantes de las boxeadoras son quienes definen el premio bolsa, cuyo monto también depende de cuál organización se esté peleando el título. Vivimos en una sociedad patriarcal, en donde no se valora por igual el aporte masculino que el femenino, no solo en el espacio del deporte, sino en todas. Esta sociedad patriarcal impacta, digamos, en estructuras de pensamiento machistas en todas las personas, nadie está exento de eso. Y eso muchas veces juega, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Las desigualdades salariales también se extrapolan a otras partes del mundo. Por ejemplo, la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos recibió un premio de 4 millones de dólares por ganar la Copa Mundial en el 2019, mientras que Francia, en el masculino, recibió 38 millones de dólares por obtener el mismo trofeo en el 2018. 28 jugadoras de la tetracampiona mundial demandaron a la Organización del Fútbol Juego en los Estados Unidos, USA Soccer, por esa desigualdad, amparadas en la Ley de Equal Pay Act, promulgada en 1963, pero un juez federal desestimó la causa. En ese entonces, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo y amenazó con que si no había un pago igualitario, no había financiamiento, siendo este presidente, aunque no especificó sobre qué aspecto. Vamos de inmediato al repaso deportivo con un contundente 4 a 0. Zapriza volvió a sonreír en el torneo local. El triunfo no los coloca aún en zona de clasificación, pero sí cerca de la misma. Zapriza regresó a la victoria. Luego de los tres partidos anteriores, más los dos de las semifinales del torneo anterior, la sequía de ganas finalizó en el plantel tibaseño. Una victoria que puede servir como bálsamo para renovar energías de cara al próximo duelo que será incómodo y difícil ante el club sport cartaginés, pero también para el choque que se vendrá contra la Juelense por liga con Cacaf. Con la victoria de los murados, ahora con seis puntos, quedaron a solo uno de su próximo rival, a dos de sancarleños y jícaraleños, y a cuatro de los manudos. Es decir, que ya están de nuevo en la pelea por la clasificación. Nuestro Camerino se ha venido manejando bien, aunque los resultados no se venían dando. Siempre nosotros como jugadores estábamos cerrados y hablando que tenemos que tener paciencia. Sabemos que siempre en Zapriza no se exigen, pero no podíamos volvernos locos como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, ya gracias a Dios se dio el resultado y ahora a descansar porque se vienen partidos muy importantes. Zapriza contó con dos goles de Ariel Rodríguez que también pueden verse como motivo de inyección anímica, dado que el reemplazo de Johan Vanegas, quien partió a la Juelense, venido como contratación. Ya anotó tres veces, ante Sporting doblete y contra el Arcai de Haití por CONCACAF, una conquista. El buen momento de Leonel Moreira y de Johan Venegas y el despertar de Marcel Hernández le permite a la Liga mantener su buen nivel, regresar a la victoria y asumir el liderato del clausura 2021. A la Juelense no le baja el pie al acelerador y recuperó el liderato del torneo clausura 2021 tras golear 3 a 0 en su visita al Santos de Guapiles. Los manudos se mantienen invicto gracias a una actuación sobresaliente de su portero Leonel Moreira, quien detuvo dos penales, de su goleador Johan Venegas y del cubano Marcel Hernández, quien celebró su primer tanto con la camiseta roja y negra y se colocó como líder de asistencia del campeonato. En un primer tiempo donde la Juelense no estuvo fino, cayeron dos anotaciones. Primero fue Venegas, quien de cabeza abrió el marcador tras un centro de Hernández. Con este tanto, Venegas se coloca como el máximo artillero del campeonato con cuatro tantos. Diez minutos después y gracias a otra asistencia del cubano, Alonso Martínez puso el 2 a 0. Marcel está empatado con el brasileño Kennedy Rocha en el liderato de mejores asistentes a gol, con tres cada uno. Los locales pudieron emparejar el marcador, pero se toparon con Moreira. El portero le atajó un penal al jamaiquino Javon East al minuto 33 y otro al cubano Luis para Adela al 43. De esta forma, el guardameta se mantiene como el menos vencido del certamen tras recibir solo un gol en cuatro partidos. En el complemento cayó el tercer tanto en pies de Marcel Hernández, quien definió de seguido luego de recibir un servicio de Bernal Alfaro. Tras coronarse campeón en la apertura 2020, a la Juelense inicia clausura como líder, equipo menos vencido y más goleador con ocho tantos, los mismos que Zaprisa. Nosotros no podemos conformarse con conseguir un título. Nosotros hay que seguir trabajando duro como lo venimos haciendo, tenemos una línea de trabajo y entonces enfocado en lo que nos toca hacer, trabajar fuerte como lo vienen haciendo y tratar de todo lo que enfrentemos hay que ganar. Entonces, como equipo grande hay que seguir luchando arriba, ganando todos los partidos, todo lo que se pueda, jugaremos siempre para ganar. A pesar del buen andar en el campeonato, el timonel argentino ha aprovechado para darle oportunidad a todos sus jugadores y así no cargarlos mucho físicamente. Es por eso que ha derrotado a la mayoría de sus futbolistas. El único que ha disputado todos los minutos del certamen es Leonel Moreira. Punto alto en el equipo y que ayer atajó dos penales. Uno trabaja para eso siempre, para tratar de ser el mejor cada partido, cada entrenamiento y creo que esa es mi mentalidad. Uno como jugador, y yo desde que firmé en la liga, lo dije, yo no vengo a pasar nada más, sino que vengo a quedar en historia. Quiero dejar un legado para los que vienen detrás mío, los muchachos, que vean el compromiso que uno tiene con la institución. Ahora, Alajuelense se prepara para visitar este sábado a Herediano en el Estadio Nacional, antes de disputar dos clásicos en una semana. Primero el miércoles por la final de la liga con CACAF y luego el sábado por el torneo Nacional, ambos en el Alejandro Moreira Soto. Fernando Palomeque enfrentará este fin de semana a la amenaza de los técnicos florenses en los últimos 10 años. Ocho entrenadores del team perdieron su puesto tras un juego frente a la liga. Heredianos y Manudos se topan el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional. En plena crisis de resultados, el team se verá las caras contra el campeón nacional y líder del clausura 2021. Con el timonero mexicano Fernando Palomeque en el banquillo, el team está a la deriva en el torneo. Comparten el último lugar con Limón tras cosechar apenas un punto en cuatro partidos, luego de empatar con Municipal Grecia y perder ante Sporting FC, San Carlos y Jicaral. En medio de las dudas que genera el rendimiento del entrenador y de sus dirigidos, este sábado se medirán al equipo que en poco más de 10 años provocó la salida de 8 de sus últimos 14 entrenadores. Orlando de León fue despedido tras perder en penales la final del 2010. En el 2012, Jafet Soto y Claudio Jara dejaron sus cargos en marzo y diciembre, respectivamente. En el 2014, fue Marvin Solano tras caer goleado 5-2. En abril del 2015, los florenses perdieron 4-0 y provocó el despido de Mauricio Wright. Odir Yaques en febrero del 2016, el mexicano Jaime de la Pava en el 2018, de nuevo Jafet Soto en el 2019 y José de Giacone en el 2020, fueron víctimas de la amenaza manuda. De ellos, solo Jafet Soto en el 2012 dejó el cargo tras vencer a Adajuelense. Los únicos que se salvaron de dejar a Herediano por culpa de una derrota ante la Liga, fueron el argentino Alejandro Giuntini, Mauricio Solís, el uruguayo César Eduardo Méndez, Maynor Díaz, que tuvo un paso como interino, Paulo César Guanchop y Hernán Medford. En la otra acera, el ambiente en la Liga es todo lo opuesto. El campeón nacional es líder del certamen y suma 12 partidos sin perder, 9 del campeonato nacional y 3 de Liga con Cacaf. No obstante, el técnico argentino Andrés Careví considera que esa urgencia por ganar hace que los florenses sean un rival de cuidado. No por querer y estar en un mal momento, da por el partido ganado. Ellos tienen un gran plantel, tienen muy buenos jugadores, se le arranca el campeonato con su nuevo técnico. Entonces, para mí va a ser un partido muy disputado, muy difícil para nosotros, que es en su casa, porque ellos también tienen la necesidad de poder sacar un resultado positivo, pero también tienen los jugadores para hacerlo. Además del mal momento de Herediano y el buen nivel de Alajuelense, hay una estadística que juega en contra del team. Los florenses no han podido ganar ninguno de los últimos 9 enfrentamientos contra los manudos. El técnico Andrés Careví ganó 5 y empató 3 de los últimos duelos ante su rival de este sábado. Incluso, el team no ha podido anotarle al portero Lionel Moreira en los últimos 3 compromisos. Herediano y Alajuelense se enfrentarán en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, Limón recibirá a Municipal Grecia en el Estadio Evalo Rodríguez de Guapiles. Un triunfo de los caribeños obligará a los florenses a vencer a los manudos. De lo contrario, se quedarán en solitario en el sótano del certamen. Ahora vamos de inmediato al campo internacional. Casi 2 millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus en el país austral, sumándose a las más de 154 mil dosis ya disponibles de Pfizer y BioNTech. Chile recibió el jueves casi 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, destinadas a la inmunización masiva de su población. Chile arrancó con su campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre con la aplicación del inmunizante de Pfizer-BioNTech al personal sanitario de las unidades de cuidados intensivos. Posteriormente, el 18 de enero, se comenzó a inocular a las personas mayores de 80 años. El plan contempla proteger a la población de riesgo, aproximadamente 5 millones de personas durante los meses de febrero y marzo. La pandemia no ha terminado con el aterrizaje de este avión. La pandemia sigue entre nosotros y el coronavirus y el COVID-19 siguen siendo una formidable amenaza a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Los inmunizantes de Sinovac y Pfizer-BioNTech seguirán llegando de forma regular a Chile, que acumula más de 700 mil contagios y supera las 18 mil muertes por coronavirus. El país sudamericano también tiene acuerdos con AstraZeneca y Janssen de Johnson & Johnson, así como la iniciativa Global COVAX. El plan del gobierno es inocular a 15 de los 18 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021. La vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech conserva prácticamente toda su eficacia frente a las variantes británica y sudafricana del virus de COVID-19. La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus mantiene casi toda su eficacia frente a las variantes británica y sudafricana. Ambas empresas informaron que las pruebas in vitro realizadas con el virus original y las mutaciones registradas no demostraron la necesidad de una nueva vacuna, pero aclararon que siguen vigilando estas variantes y que están listos para reaccionar si alguna de ellas finalmente resiste a la vacuna. El laboratorio estadounidense y el alemán se basan en un estudio de investigadores de la Universidad de Texas y de un experto de Pfizer, apoyado por ambas compañías y publicado pero aún no releído por otros especialistas en una página especializada. Los autores enfrentaron los anticuerpos generados por 20 personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer-BioNTech durante los ensayos clínicos a tres mutaciones del virus creadas en un laboratorio y que incluían las principales mutaciones de las variantes británica y sudafricana del virus. Estas mutaciones se sitúan en la proteína Spike del coronavirus, esas puntas tan características que están en su superficie y le permiten adherirse a las células humanas para penetrarlas. Los laboratorios reconocieron que la neutralización fue ligeramente más débil en las tres mutaciones de la variante sudafricana que en las tres mutaciones de la británica. Pero creen que la flexibilidad de la vacuna basada en la tecnología de la ARN mensajero que inyecta en el cuerpo hebras de instrucciones genéticas que dicen a nuestras células que hacer es apropiada para desarrollar nuevas versiones del inmunizante si es necesario. La gestión que ha hecho Brasil de la pandemia de coronavirus es la peor del mundo, mientras que la de Nueva Zelanda es la mejor según un estudio publicado por un centro de reflexión en Australia. La gestión que ha hecho Brasil de la pandemia de coronavirus es la peor entre casi un centenar de países estudiados. Eso concluyó un análisis del Instituto Lowy de Sydney que tomó en cuenta seis criterios, como casos confirmados, fallecidos y capacidad de detección. La lista de los que mejor han hecho las cosas está liderada por Nueva Zelanda, que prácticamente ha erradicado el virus con cierres de fronteras tempranos y drásticos, confinamientos y pruebas de diagnóstico. Entre los diez primeros también están países como Vietnam, Tailandia, Ruanda, Islandia y Australia, mientras que el mejor latinoamericano es Uruguay en el duodécimo puesto. Acompañando a Brasil en los últimos lugares se encuentran México, Colombia, Irán y Estados Unidos. China, donde emergió el virus a finales de 2019, no está incluido en la lista, según los autores, por falta de datos públicos disponibles sobre los diagnósticos. Tampoco aparece en países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Perú o Venezuela. Los autores del estudio aseguran que aunque algunos países han gestionado la pandemia mejor que otros, la mayoría se ha destacado solo por un desempeño insatisfactorio. Y agregaron que los países con menos población, sociedades más cohesionadas e instituciones capacitadas tienen una ventaja comparativa a la hora de manejar crisis globales como la pandemia. De inmediato hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos con más información. México ha sido siempre un país a la vanguardia en el cine, con actores, cineastas, guionistas y demás que han hecho historia en su campo. Ahora sí te cargó el payaso. En Especial de Cortos Mexicanos, pasamos historias premiadas en distintos festivales y que marcaron la diferencia. ¡Ahora sí! Todos los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en BancoBCR.com y en la app BCR Móvil. ¡Somos el Banco de Costa Rica! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Costa Rica. Noticias de este viernes 29 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez. Les recordamos de inmediato nuestras redes sociales para que usted también sea parte de nosotros. En Facebook nos encuentra como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como arroa Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Me publicó la lista de útiles oficiales en los que se incluye el uniforme completo para este nuevo curso lectivo. Sin embargo, no llevarlo completo no será razón para impedir el ingreso a clases. El Ministerio de Cultura anunció este jueves los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2020. El trabajo Maleteros del Oro, realizado por Costa Rica Noticias, ganó el Premio Nacional de Periodismo Pigo Viques. Un pago igualitario y justo, una realidad que está lejos para las mujeres en el deporte. A pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares, hombres, recibe un pago desigual. Casi dos millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus. El Ministerio de Educación Pública publicó la lista de útiles oficiales en las que se incluye el uniforme completo para este nuevo curso lectivo. Eso sí, aclara que no llevarlo completo no será razón para impedir el ingreso a clases. El Ministerio de Educación Pública oficializó la lista de útiles y materiales sugeridos para el curso lectivo 2021, en la que se incluye el uso del uniforme completo entre los materiales. Pese a ello, el MEB aclara que de no llevar el uniforme en su totalidad en los primeros días del curso lectivo, no será impedimento para ingresar a clases presenciales. Las familias pueden justificar la utilización no completa del uniforme oficial ante los centros educativos, dadas las condiciones socioeconómicas y la situación que está viviendo el país. Ninguno de estos elementos puede ser una condición que limite el interés superior de la persona estudiante y su derecho a la educación. Además, su oficina de prensa enfatizó en que la idea es dar flexibilidad a las familias afectadas económicamente por la pandemia, para que poco a poco adquieran el uniforme completo. La lista de materiales es muy similar a otros cursos lectivos, con la diferencia de que estos incluyen portafolios y hojas blancas para el desarrollo de las guías de trabajo autónomo en casa. El Ministerio de Educación hizo énfasis en la reutilización del material para reaprovechar útiles del año anterior. Los materiales utilizados responden a los programas curriculares para el 2021 y se estima serán necesarios tanto en trabajos en casa como en los días de presencialidad. Es muy importante también recalcar el uso de la mascarilla de las personas estudiantes como parte de la vestimenta y del uso del uniforme para este ciclo lectivo y como un requisito fundamental para el ingreso y la estadía en el centro escolar. La lista de en todos los niveles fue sugerida por el equipo experto de todas las asignaturas de la Dirección Curricular del MED. Las clases presenciales en el Sistema de Educación Público iniciarán el próximo 8 de febrero. El 90% de las muertes asociadas a la COVID-19 y si fueron ocasionados por esta enfermedad y no por otros padecimientos de los fallecidos. La Comisión de Mortalidad COVID-19 a la fecha ha estudiado 464 casos, de los cuales se determinó que 418 fallecieron por COVID-19, 45 con antecedentes recientes de enfermedad coronavirus, un caso determinado y 4 pendientes de valoración con patología forense y centros médicos. La Comisión tiene como objetivo estudiar cada uno de los fallecimientos relacionados con la enfermedad, con el fin de determinar si la persona falleció por COVID-19 o con antecedentes de COVID-19. A la fecha llevan analizados 464 casos, de los cuales 418 fallecieron por COVID-19. Esto representa el 90%. De estos, 253 eran hombres y 165 mujeres. Además, 45 casos con antecedentes recientes de la enfermedad, un caso catalogado como indeterminado y 4 pendientes de valoración por patología forense y centros médicos. De esta forma, se mantiene el porcentaje que se ha indicado en otros cortes con 90% de los casos que efectivamente fallecieron por esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud, dentro de las defunciones por COVID-19 analizadas, según comorbilidades reportadas de las personas fallecidas, se encontró en un 67% hipertensión arterial, antecedentes de tabaquismo en un 50%, 40% tenían diabetes mellitus, un 31% obesidad, un 22% presentaban alguna cardiopatía y un 17% tenían enfermedad renal crónica. Al 27 de enero del 2021, el Ministerio de Salud ha reportado 2.584 personas fallecidas por o con coronavirus. El Ministerio de Cultura anunció este jueves los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2020, el trabajo Maleteros del Oro, realizado por Costa Rica Noticias, ganó el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez. Por Maleteros de Oro, serie de cinco reportajes televisivos sobre explotación, extracción, comercio y salida del país del oro en lingotes, emitidos entre el 24 de agosto y el 10 de septiembre del 2020 en los noticieros del Canal 13, que con el adecuado balance informativo y apto para las diferentes audiencias, presentan los hechos noticiosos de la minería ilegal como componente ecosistémico al que se asocian la impunidad, la salud pública, la tala indiscriminada, la legitimación de capitales, el tráfico de personas y armas, la contaminación por mercurio y el daño ambiental transfronterizo, se otorga el Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo 2020 al medio Noticias del CINART. Este fue parte del anuncio que dio el Ministerio de Cultura este jueves de cara a la entrega de los Premios Nacionales de la Cultura 2020. La transmisión se realizó de manera virtual desde el Foyer del Trato Nacional de Costa Rica y contó con la presencia de Silví Durán, ministra de Cultura, y de Loida Pretis, viceministra de la cartera. Con estos premios, la propia comunidad artística, intelectual, cultural del país, a través de los jurados, eleva a la sociedad costarricense, a nuestro estado, el reconocimiento a los mejores trabajos del último periodo, del último año, pero también a trayectorias de vida de personas muy destacadas. Desde el Ministerio nos sentimos muy honrados de este proceso y felicitamos a cada una de las personas que resultaron ganadoras. También se premió a las Artes Visuales, Audiovisuales, Danza, Música, Teatro, Literatura, Investigación Cultural, Gestión y Promoción Cultural y Comunicación Cultural. El Premio Nacional de Cultura Magón 2020 se le otorgó al artista Juan Luis Rodríguez Ibaja, mientras que el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial, Emilia Prieto Tugores 2020, se concedió a la Asociación Pro Museo Casa del Bollero de Venecia de San Carlos. Porque se le considera uno de los últimos bastiones de prominentes artistas de una generación que gestó la contemporaneidad e introdujo el conceptualismo en el arte costarricense. Además, porque sus muestras en espacios nacionales, como el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, los museos del Banco Central, han sido objeto de reconocimientos, tal como el Premio Aquileo J. Echeverría, se le otorgue el Premio Nacional de Cultura Magón 2020 al artista Juan Luis Rodríguez Ibaja. Los Premios Nacionales de Cultura son otorgados por el Estado costarricense para reconocer la trayectoria de trabajo, esfuerzo, tenacidad y excelencia a la que han llegado personas, grupos artísticos, intérpretes populares, investigadores y organizaciones de base comunal en diferentes disciplinas artístico-culturales. El presidente del Congreso, Eduardo Krushan, descartó estar en contra de la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante los diputados de la comisión que investiga el caso de la UPAD. Luego de descartar que la comparecencia del presidente Carlos Alvarado se pueda realizar en el plenario, el presidente del Congreso, Eduardo Krushan, aclaró que su intención no fue oponerse a que el mandatario dé las explicaciones del caso UPAD ante los diputados que integran la comisión investigadora. Totalmente falso que no quiero que venga al Congreso. El presidente tiene que venir. El lunes anterior, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un criterio en el que señaló que hacer la comparecencia del presidente en el plenario podría ser inconstitucional debido a que excede la lógica parlamentaria, por lo que se acordó buscar otro espacio dentro del nuevo edificio para que la comisión pueda sesionar ese día con la participación del mandatario. Sugerí como alternativa que se realice en una de las comisiones plenas o en el salón de expresidentes y expresidenta de la República, los cuales se ubican dentro de la Asamblea Legislativa y que son espacios amplios y adecuados para esta comparecencia. Carlos Alvarado deberá comparecer el próximo 10 de febrero y en los próximos días la comisión investigadora definirá si la misma se hará en el salón de expresidentes o en alguna de las comisiones plenas. El paso a desnivel en la rotonda de Guadalupe se encuentra en la etapa final de construcción con un 80% de avance. La obra estará lista para finales de marzo de este año, según las autoridades del MOP. El paso a desnivel que se desarrolla en la rotonda de Guadalupe tiene un avance del 80%. Las obras estarán listas a finales de marzo, según indicaron las autoridades tras una inspección este jueves por la mañana. La obra contará con cuatro carriles, dos por sentido, que permitirán desplazarse de manera fluida por la circunvalación. Bueno, sentimos una enorme satisfacción del avance de estos trabajos. Como se ha dicho, ya están en un 80% y nos llevan a esperar que esta magnífica obra se ponga en funcionamiento a finales del mes de marzo. Y las obras continúan, los proyectos continúan. Aún en medio de las dificultades de la pandemia, de los problemas fiscales del país, estamos haciendo un enorme esfuerzo por darle continuidad a todos los trabajos programados. Muy contento, emocionado, complacido por ver el avance de la construcción de esta rotonda que ustedes tendrán la oportunidad ahora de conocer más de cerca, porque la dimensión de la obra es muy importante y da gusto, da gusto que Costa Rica pueda contar con una infraestructura de este tipo. Dicho proceso de construcción ha implicado la extracción de 65.000 metros cúbicos de tierra y la colocación de 884 pilotes que dan soporte a las paredes. Las obras que contemplan una rotonda y un paso a desnivel tienen una longitud de 790 metros y una inversión total de 19,5 millones de dólares, con el financiamiento proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La empresa constructora es Puentes y Calzadas, grupo de empresas, y el arranque de las obras se dio a partir de enero del año anterior. El plazo establecido en ese momento para finalizar la obra fue de 14 meses. Esta obra forma parte de un proyecto integral de tres pasos a desnivel en la carretera de Circunvalación, en la Rotonda de las Garantías Sociales, en la Rotonda de la Bandera y la Intersección de Guadalupe. Entre las autoridades que participaron este jueves de la inspección destaca el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Manta. También asistieron autoridades del CONAVI, del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica y del programa de UNOPS en el país. Por segunda semana consecutiva y esta vez con mayor fuerza, la pandemia está retrocediendo en Costa Rica. Así lo evidencian los datos de Ronald Evans, epidemiólogo y coordinador de la Unidad de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. El experto señala que todavía es muy temprano para asegurar que esa será la tendencia dominante que tendremos en los próximos días. Y menos procedente echar las campanas al viento en señal del triunfo. Según los datos, el número de nuevos casos decreció en un 36,6% al registrar un promedio diario de 657 pacientes al día, 241 enfermos menos que la semana antepasada. De esta forma, la tasa de incidencia pasó de 175,5 a 128,2 por cada millón de habitantes. Las tres provincias que alcanzaron los principales decesos son Cartago con un 38,6%, San José con 31,1% y Heredia con 30,3%. También el índice de reproducción básico pasó de un 0,89 a 0,81, la cifra más baja desde octubre del 2020, lo que quiere decir que 100 personas enfermas solo contagian a 81 personas. Sindicatos, Defensoría y Diputados piden cuentas a la Caja Costarricense del Seguro Social ante la vacunación de personal de salud que no está en la primera línea de atención, como es el caso de los administrativos y quienes se encuentran en teletrabajo. A pesar de la suspensión temporal de la entrega de vacunas por parte de Pfizer a Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social continúa con la aplicación de la segunda dosis para completar esquemas en el primer grupo de vacunación. No obstante, en el proceso ha habido algunos casos en donde se ha puesto la vacuna a personas que no están en la primera línea de riesgo. Por esta razón, varios sectores le piden explicaciones a la Caja y al Ministerio de Salud. Por ejemplo, la Unión Médica Nacional pidió excluir de manera inmediata del proceso primario de vacunación a funcionarios administrativos que no tienen contacto directo con pacientes de cualquiera de las instituciones citadas en el primer grupo prioritario de vacunación. Que estamos claros y de acuerdo en que aquellos trabajadores de la salud que están en la trinchera defendiendo a los costarricenses contra el COVID-19 deben ser prioritarios. De igual manera, aquellos pacientes con factores de riesgo deben ser prioritarios. No puede ser posible que algunos administrativos que no están en contacto con ningún paciente con COVID-19 se prioricen y se desvaculen. Vamos a estar vigilantes y creemos que la Caja y el Ministerio deben estar vigilantes para que esto se cumpla a cabalidad. Además, Román Macaya deberá rendir cuentas ante los diputados de la Comisión Especial de la Caja sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. Los legisladores aprobaron una moción para que el jerarca comparezca por este proceso y la fecha de audiencia se definirá en los próximos días. Consideramos importante en la Comisión que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la Caja y por investigar casos relacionados con la misma, llamar a comparecer al señor Román Macaya y al ministro Daniel Salas. Creemos que es de suma relevancia que ellos vengan y nos den cuenta de cuál es el mecanismo o cuál es el camino que van a seguir con la aplicación de estas vacunas, cuánto tiempo tardarán las nuevas vacunas en llegar y cómo se estarán administrando los recursos ya aprobados. Consideramos relevante que ellos rindan esa cuenta ante esta comisión. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes también pidió cuentas a la institución sobre la supuesta vacunación a funcionarios de salud que se encuentran realizando teletrabajo. Para la defensora, por la naturaleza de sus funciones, no es necesario aplicar la inmunización y debe cedérsele el espacio a personas con mayor vulnerabilidad. Ante esta última solicitud, la Caja del Seguro Social junto al Ministerio de Salud pidió al Ante Defensor tiempo hasta el 29 de enero para elaborar una respuesta única entre las entidades. Hoy en nuestra esperada sección de Animales en Libertad le presentamos a una ave que llama ¡Atención por sus patas azules! Hoy les presentamos al piquero de patas azules. Esta ave habita las costas existentes entre Perú y el Golfo de California, además de las Islas Galápagos. Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución biológica por selección natural, se maravilló con esta especie y la estudió extensamente durante su viaje a la isla Galápagos. Es un ave marina de gran tamaño, mide entre 80 y 90 centímetros de longitud total. Su característica más vistosa y distintiva son sus patas palmeadas de color azul brillante, las cuales juegan un papel muy importante en su cortejo. El macho muestra sus patas a la hembra durante el ritual, ya que es uno de los caracteres que ella toma en cuenta cuando elige su pareja. El color de las patas se debe a la acumulación de carotenoides que obtiene a partir de su dieta y es utilizado como estrategia de reproducción. Tanto la hembra como el macho prefieren a los que tienen las patas más brillantes a pesar de ser una especie monógama. Su nombre en inglés, bobby, proviene de la palabra bobo, debido a la gran torpeza de esta ave en tierra. Sin embargo, en el aire se muestra fuerte y ágil y a menudo se le observa buscando alimento en grupos de hasta 200 individuos. Los piqueros de patas azules son excelentes cazadores. Avistan a su presa mientras vuelan y para capturarlas se lanzan de cabeza al océano desde una altura de hasta 30 metros. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica. Noticias. Casi dos millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus. Para el BCR su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de BancoBCR.com y en la app BCR móvil completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. A veces el rendimiento académico de nuestros hijos o hijas depende de sus ojos. Por eso no se puede perder Café Nacional este viernes. Los esperamos a partir de las ocho en punto de la mañana por nuestros diferentes medios. Costa Rica. Costa Rica. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Continuamos con el repaso de las últimas 24 horas aquí en Costa Rica. Noticias. Un pago igualitario y justo. Una realidad que está lejos para las mujeres en el deporte. A pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares hombres. Reciben un pago muy desigual. Dichas diferencias salariales superan los miles y millones. Así lo evidencia un trabajo de la periodista Julieta Cambronero. Para igual trabajo, igual remuneración. Esa afirmación está lejos de la realidad para las mujeres deportistas de nuestro país. Así lo constató Costa Rica Noticias mediante consultas a deportistas, dirigentes de boxeo y fútbol. Por ejemplo, la boxeadora costarricense Yocasta Valle, campeona del mundo de las 105 libras por la Federación Internacional de Boxeo, defenderá su título el próximo 30 de enero por una bolsa o premio de 8 mil dólares, poco más de 4 millones de colones. Si un hombre peleara por ese título de la FIP en la misma categoría, la bolsa sería de 25 mil dólares, unos 15 millones de colones. Una diferencia de 17 mil dólares, es decir, 11 millones de colones por encima de lo que se jugará Yocasta. Cabe aclarar que esa bolsa o premio no será el monto que se pagará a la tica. Ella ganará solo lo que se recaude de la venta de etiquetes. En esta ocasión, debido a la pandemia, será una venta en línea. Cada tiquete tiene un valor de 5 mil colones. Si yo no hago la diferencia, yo voy a hacer, no rompo esa brecha, pero yo sé que mi hermana que está atrás mío en el boxeo. ¿Tu hermana entrena también? Sí, que tiene 16 años, las futuras generaciones puedan sentirlo. Porque todo es poco a poco y yo creo en Costa Rica. Esas diferencias salariales de miles y millones de colones también se dan en otros deportes practicados por mujeres, como el fútbol. Las jugadoras que participan del Campeonato Femenino de Primera División en nuestro país reciben entre 100 mil y 500 mil colones como máximo por mes, según detallaron las propias jugadoras. En el caso de los futbolistas varones, se consultó a varios clubes, pero no dieron el dato alegando confidencialidad. No obstante, de forma extraoficial se conoce que un jugador de Primera División, por ejemplo, como Johan Venegas, recientemente fichado por el ajoelense, a finales del 2017 recibió una oferta del Zapriza por 15 mil dólares mensuales, más casa y carro, según informaron medios de comunicación en ese entonces. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, pocas veces median contratos y lo común es que se establezcan convenios con las jugadoras para brindarles una ayuda económica, para alimentación o bien una beca académica. El rango va entre los 100 mil colones a los 500 mil colones. A veces es menos y se compensa con becas académicas. Entonces, todo va dependiendo de la comunicación que tenga la jugadora con el club. En el 2015, que yo lo viví, podemos estar hablando que hay diferencias entre miles y millones de colones, dependiendo de con quién comparemos el contrato, ¿verdad? A diferencia del masculino, en el femenino no existen contratos profesionales, o al menos, como te lo externaba en el 2015, nosotros no teníamos contratos laborales con las jugadoras porque no vivían de esto, ¿verdad? En el caso del fútbol femenino, al ser una liga mateo, no profesional, y que los ingresos por patrocinio sean menores comparados con los de la división masculina, son parte de los argumentos que justifican la desigualdad salarial, según las instituciones deportivas. Si hay que estar claros en que los ingresos que se reciben por patrocinar, digamos, la camisa de fútbol femenino, todavía están bastante distantes de los ingresos que se reciben por patrocinar la camisa del fútbol masculino. Pero vuelvo a lo que le decía, prefiero ver el vaso medio lleno en el sentido de que hemos logrado avances importantes. Ya hay empresas que están aportando dinero, aportando recursos para aparecer en los uniformes del equipo femenino, y eso sin duda alguna genera recursos importantes que permiten, digamos, trasladar en beneficios a las jugadoras. Por su parte, en el deporte del cuadrilátero, según la Asociación Costarricense de Boxeo, los promotores o representantes de las boxeadoras son quienes definen el premio o bolsa, cuyo monto también depende de cuál organización se esté peleando el título. Vivimos en una sociedad patriarcal, en donde no se valora por igual el aporte masculino que el femenino, no solo en el espacio del deporte, sino en todas. Esta sociedad patriarcal impacta, digamos, en estructuras de pensamiento machistas en todas las personas, nadie está exento de eso, y eso muchas veces juega, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Las desigualdades salariales también se extrapolan a otras partes del mundo. Por ejemplo, la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos recibió un premio de 4 millones de dólares por ganar la Copa Mundial en el 2019, mientras que Francia, en el masculino, recibió 38 millones de dólares por obtener el mismo trofeo en el 2018. 28 jugadoras de la tetracampeona mundial demandaron a la Organización del Fútbol Femenino en los Estados Unidos, USA Soccer, por esa desigualdad, amparadas en la Ley de Equal Pay Act, promulgada en 1963, pero un juez federal desestimó la causa. En ese entonces, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo y amenazó con que si no había un pago igualitario, no había financiamiento, siendo este presidente, aunque no especificó sobre qué aspecto. Vamos de inmediato al repaso deportivo, con un contundente 4 a 0. Zapriza volvió a sonreír en el torneo local. El triunfo no los coloca aún en zona de clasificación, pero sí cerca de la misma. Zapriza regresó a la victoria. Luego de los tres partidos anteriores, más los dos de las semifinales del torneo anterior, la sequía de ganas finalizó en el plantel tibaseño. Una victoria que puede servir como bálsamo para renovar energías de cara al próximo duelo, que será incómodo y difícil ante el Club Sport Cartaginés, pero también para el choque que se vendrá contra la Juelense por liga con Cacaf. Con la victoria de los Morados, ahora con seis puntos, quedaron a solo uno de su próximo rival, a dos de San Carleños y Jí Caraleños, y a cuatro de los Manudos, es decir, que ya están de nuevo en la pelea por la clasificación. Nuestro Camerino se ha venido manejando bien, aunque los resultados no se venían dando, siempre nosotros como jugadores estamos cerrados y hablando que tenemos que tener paciencia. Sabemos que siempre en Zapriza no se exigen, pero no podíamos volvernos locos como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, ya gracias a Dios se dio el resultado, y ahora a descansar porque se vienen partidos muy importantes. Zapriza contó con dos goles de Ariel Rodríguez que también pueden verse como motivo de inyección anímica, dado que el reemplazo de Johan Vanegas, quien partió a la Juelense, venido como contratación, ya notó tres veces, ante Sporting Doblete y contra la Arcaide de Haití por CONCACAF, una conquista. El buen momento de Leonel Moreira y de Johan Vanegas, y el despertar de Marcel Hernández, le permite a la Liga mantener su buen nivel, regresar a la victoria y asumir el liderato del clausura 2021. A la Juelense no le baja el pie al acelerador y recuperó el liderato del torneo clausura 2021, tras golear 3 a 0 en su visita al Santos de Guapiles. Los manudos se mantienen invicto, gracias a una actuación sobresaliente de su portero Leonel Moreira, quien detuvo dos penales, de su goleador Johan Vanegas y del cubano Marcel Hernández, quien celebró su primer tanto con la camiseta roja y negra y se colocó como líder de asistencia del campeonato. En un primer tiempo donde la Juelense no estuvo fino, cayeron dos anotaciones. Primero fue Vanegas, quien de cabeza abrió el marcador tras un centro de Hernández. Con este tanto, Vanegas se coloca como el máximo artillero del campeonato con cuatro tantos. Diez minutos después y gracias a otra asistencia del cubano, Alonso Martínez puso el 2 a 0. Marcel está empatado con el brasileño Kennedy Rocha en el liderato de mejores asistentes a gol, con tres cada uno. Los locales pudieron emparejar el marcador, pero se toparon con Moreira. El portero le atajó un penal al jamaiquino Javon East al minuto 33 y otro al cubano Luis Paradela al 43. De esta forma, el guardameta se mantiene como el menos vencido del certamen tras recibir solo un gol en cuatro partidos. En el complemento cayó el tercer tanto en pies de Marcel Hernández, quien definió de seguido luego de recibir un servicio de Bernal Alfaro. Tras coronarse campeón en la apertura 2020, Alajuelense inicia la clausura como líder, equipo menos vencido y más goleador con ocho tantos, los mismos que Zaprisa. Nosotros no podemos conformarse con conseguir un título. Nosotros hay que seguir trabajando duro como lo venimos haciendo, tenemos una línea de trabajo y entonces enfocado en lo que nos toca hacer, trabajar fuerte como lo vienen haciendo y tratar de todo lo que enfrentemos hay que ganar. Entonces, como equipo grande hay que seguir luchando arriba, ganando todos los partidos, todo lo que se pueda, jugaremos siempre para ganar. A pesar del buen andar en el campeonato, el timonel argentino ha aprovechado para darle oportunidad a todos sus jugadores y así no cargarlos mucho físicamente. Es por eso que ha derrotado a la mayoría de sus futbolistas. El único que ha disputado todos los minutos del certamen es Leonel Moreira. Punto alto en el equipo y que ayer atajó dos penales. Uno trabaja para eso siempre, para tratar de ser el mejor cada partido, cada entrenamiento y creo que esa es mi mentalidad. Uno como jugador, y yo desde que firmé en la liga lo dije, yo no vengo a pasar nada más, sino que vengo a quedar en historia, quiero dejar un legado para los que vienen detrás mío, los muchachos, que vean el compromiso que uno tiene con la institución. Ahora, la Juelense se prepara para visitar este sábado a Herediano en el Estadio Nacional. antes de disputar dos clásicos en una semana. Primero el miércoles por la final de la liga con CACAF y luego el sábado por el torneo nacional. Ambos en el Alejandro Moreira Soto. Fernando Palomeque enfrentará este fin de semana a la amenaza de los técnicos florences en los últimos 10 años. Ocho entrenadores del team perdieron su puesto tras un juego frente a la liga. Heredianos y Manudos se topan el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional. En plena crisis de resultados, el team se verá las caras contra el campeón nacional y líder del clausura 2021. Con el timonero mexicano Fernando Palomeque en el banquillo, el team estará arriba en el torneo. Comparten el último lugar con Limón, tras cosechar apenas un punto en cuatro partidos, luego de empatar con Municipal Grecia y perder ante Sporting FC, San Carlos y Jicaral. En medio de las dudas que genera el rendimiento del entrenador y de sus dirigidos, este sábado se medirán al equipo que en poco más de 10 años provocó la salida de ocho de sus últimos 14 entrenadores. Orlando de León fue despedido tras perder en penales la final del 2010. En el 2012, Jafet Soto y Claudio Jara dejaron sus cargos en marzo y diciembre, respectivamente. En el 2014, fue Marvin Solano tras caer goleado 5-2. En abril del 2015, los forenses perdieron 4-0 y provocó el despido de Mauricio Wright. Odir Yaques en febrero del 2016, el mexicano Jaime de la Pava en el 2018, de nuevo Jafet Soto en el 2019 y José de Giacone en el 2020, fueron víctimas de la amenaza manuda. De ellos, solo Jafet Soto en el 2012 dejó el cargo tras vencer a la Jualense. Los únicos que se salvaron de dejar a Herediano por culpa de una derrota ante la liga fueron el argentino Alejandro Giuntini, Mauricio Solís, el uruguayo César Eduardo Méndez, Maynor Díaz, que tuvo un paso como interino, Pablo César Guanchop y Hernán Medford. En la otra acera, el ambiente en la liga es todo lo opuesto. El campeón nacional es líder del certamen y suma 12 partidos sin perder, 9 del campeonato nacional y 3 de la liga con CACAF. No obstante, el técnico argentino Andrés Carevi considera que esa urgencia por ganar hace que los florenses sean un rival de cuidado. No por que Heredia esté en un mal momento, da por el partido ganado. Ellos tienen un gran plantel, tienen muy buenos jugadores, se le arranca el campeonato con su nuevo técnico, entonces, para mí va a ser un partido muy disputado, muy difícil para nosotros, que es en su casa, porque ellos también tienen la necesidad de poder sacar un resultado positivo, pero también tienen los jugadores para hacerlo. Además del mal momento de Herediano y el buen nivel de Alajuelense, hay una estadística que juega en contra del team. Los florenses no han podido ganar ninguno de los últimos nueve enfrentamientos contra los manudos. El técnico Andrés Carevi ganó 5 y empató 3 de los últimos duelos ante su rival de este sábado. Incluso, el team no ha podido anotarle al portero Lionel Moreira en los últimos 3 compromisos. Herediano y Alajuelense se enfrentarán en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, Limón recibirá a Municipal Grecia en el Estadio Evalo Rodríguez de Guapiles. Un triunfo de los caribeños obligará a los florenses a vencer a los manudos. De lo contrario, se quedarán en solitario en el sótano del certamen. Ahora vamos de inmediato al campo internacional. Casi 2 millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac llegaron a Chile para dar inicio a la inmunización masiva contra el coronavirus en el país austral, sumándose a las más de 154 mil dosis ya disponibles de Pfizer y BioNTech. Chile recibió el jueves casi 2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, destinadas a la inmunización masiva de su población. Vemos la luz al final del túnel porque la vacuna va a ser un instrumento muy eficaz para proteger mejor la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Chile arrancó con su campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre con la aplicación del inmunizante de Pfizer-BioNTech al personal sanitario de las unidades de cuidados intensivos. Posteriormente, el 18 de enero se comenzó a inocular a las personas mayores de 80 años. El plan contempla proteger a la población de riesgo, aproximadamente 5 millones de personas durante los meses de febrero y marzo. La pandemia no ha terminado con el aterrizaje de este avión. La pandemia sigue entre nosotros y el coronavirus y el COVID-19 siguen siendo una formidable amenaza a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Los inmunizantes de Sinovac y Pfizer-BioNTech seguirán llegando de forma regular a Chile, que acumula más de 700.000 contagios y supera las 18.000 muertes por coronavirus. El país sudamericano también tiene acuerdos con AstraZeneca y Janssen de Johnson & Johnson, así como la iniciativa Global COVAX. El plan del gobierno es inocular a 15 de los 18 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021. La vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech conserva prácticamente toda su eficacia frente a las variantes británica y sudafricana del virus de COVID-19. La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus mantiene casi toda su eficacia frente a las variantes británica y sudafricana. Ambas empresas informaron que las pruebas in vitro realizadas con el virus original y las mutaciones registradas no demostraron la necesidad de una nueva vacuna, pero aclararon que siguen vigilando estas variantes y que están listos para reaccionar si alguna de ellas finalmente resiste a la vacuna. El laboratorio estadounidense y el alemán se basan en un estudio de investigadores de la Universidad de Texas y de un experto de Pfizer, apoyado por ambas compañías y publicado pero aún no releído por otros especialistas en una página especializada. Los autores enfrentaron los anticuerpos generados por 20 personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer-BioNTech durante los ensayos clínicos a tres mutaciones del virus creadas en un laboratorio y que incluían las principales mutaciones de las variantes británica y sudafricana del virus. Estas mutaciones se sitúan en la proteína Spike del coronavirus, esas puntas tan características que están en su superficie y le permiten adherirse a las células humanas para penetrarlas. Los laboratorios reconocieron que la neutralización fue ligeramente más débil en las tres mutaciones de la variante sudafricana que en las tres mutaciones de la británica. Pero creen que la flexibilidad de la vacuna basada en la tecnología del ARN mensajero que inyecta en el cuerpo hebras de instrucciones genéticas que dicen a nuestras células que hacer es apropiada para desarrollar nuevas versiones del inmunizante si es necesario. La gestión que ha hecho Brasil de la pandemia de coronavirus es la peor del mundo mientras que la de Nueva Zelanda es la mejor según un estudio publicado por un centro de reflexión en Australia. La gestión que ha hecho Brasil de la pandemia de coronavirus es la peor entre casi un centenar de países estudiados. Eso concluyó un análisis del Instituto Lowy de Sydney que tomó en cuenta seis criterios como casos confirmados fallecidos y capacidad de detección. La lista de los que mejor han hecho las cosas está liderada por Nueva Zelanda que prácticamente ha erradicado el virus con cierres de fronteras tempranos y drásticos confinamientos y pruebas de diagnóstico. Entre los diez primeros también están países como Vietnam Tailandia Ruanda Islandia y Australia mientras que el mejor latinoamericano es Uruguay en el duodécimo puesto. Acompañando a Brasil en los últimos lugares se encuentran México, Colombia, Irán y Estados Unidos. China donde emergió el virus a finales de 2019 no está incluido en la lista según los autores por falta de datos públicos disponibles sobre los diagnósticos. Tampoco aparecen países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Perú o Venezuela. Los autores del estudio aseguran que aunque algunos países han gestionado la pandemia mejor que otros la mayoría se ha destacado solo por un desempeño insatisfactorio y agregaron que los países con menos población, sociedades más cohesionadas e instituciones capacitadas tienen una ventaja comparativa a la hora de manejar crisis globales como la pandemia. De esta forma llegamos al cierre de este repaso informativo agradecemos su compañía y lo dejamos en la programación habitual de Canal 13 Buenos Días Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia aquí podrá solicitar la clave dinámica apertura de cuentas ahorro automático solicitar su tarjeta de crédito entre otros solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa somos el Banco de Costa Rica quédese en casa Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo martes y viernes después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13 los demás días a la 1 y 30 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento yo soy Ramón Armando Velásquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla rápida y fácil guitarra en mano los sábados a las 3 y 30 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión A piece of gravel rolling up into a structural and functional bone Brown leaves combusting with sheets of smoke conmigo Up on the language I have spoken before So this is how I'm introducing myself to today's conversation Oh Oh When I'm thinking about them Oh I just keep talking about them Oh When I'm talking about them I am Oh 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 Keep failing right my hands Because I had to shot took the long night before So many things I could say but getting cheesy just fucks with the flow It's getting I don't know what my head can pull Then I remember my plans for the night that I bet I'll enjoy Hey Oh Oh When I'm thinking about them Oh 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 I just keep talking about them Oh Oh I When I talk about them I am Oh 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 And I stay Hey 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 Oh 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 ¡Ah, ah, ah!